hola cómo están bienvenidos a cuando se gana en youtube como pueden ver el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de susan marchal blogs podemos ver que ella tiene 24 mil 600 suscriptores y ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarle y también voy a activar la campanita de notificaciones por la parte de acá abajo también están apareciendo todos sus vídeos más recientes y entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que se llama en busca de dinero que fue subido hace un día que tiene 11.023 vistas el segundo se llama ho sheen ropa para el jean que fue subido hace cuatro días que tiene 5.305 vistas y el tercero se llama sin poder dormir que fue subido hace siete días que tiene 10.557 vistas podemos ver que ella tiene buenas visualizaciones sube vídeos cada semana se nota que a ella le gusta muchísimo hacer este tipo de contenido y sobre todo vemos ese apoyo que cada uno de sus suscriptores le dan hacia cada uno de sus vídeos también me gustaría decirles que por acá en este canal ustedes pueden encontrar blogs de viajes organización compras belleza y mucho más que sé que les encantará y ahora sí vamos a irnos a la página de social play y esta página es totalmente pública aquí nos muestra estadísticas del canal y el estimado de cuánto estarían ganando los youtubers al mes y ahora sí podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba y acá dice que el canal de susan marshall blogs tiene 872 vídeos subidos 24.600 suscriptores más de 7 millones de vistas totales en todos sus vídeos su país es españa su tipo de canal es entretenimiento y su canal fue creado el 20 de abril del año 2016 por este cuadrito acá dice que ya está en el puesto número 1880 en el ranking de su país de españa por este lado dice que ya ha tenido 168 mil 211 vistas en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 4% es porque sus vistas siguen subiendo súper súper rápido que ustedes siempre las siguen apoyando muchísimo más y que sobre todo youtube también las sigue recomendando a ella a nuevos suscriptores también quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ya puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes y ya que sabemos todo esto ahora sí podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando ella al mes y antes de sacar este cálculo les invito a que se suscriban a mi canal activen la campanita de notificaciones le den like a este vídeo y sobre todo no olviden dejarme en la caja de comentarios sobre qué tributo de ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo ahora sacamos la calculadora y le colocamos por este lado y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que están apareciendo en este cuadrito acá arriba ya vendrían siendo 168 mil 211 ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mí porque entre mil porque youtube paga porque da mil visualizaciones le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos porque entre dos porque no todas las vistas son monetizadas le volvemos a dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su cpm pero antes hablar su cpm que tomar en cuenta qué país las personas la estén viendo a ella en qué idiomas de su canal y qué tipo de contenido ella le esté ofreciendo sus suscriptores y por su tipo de canal por el contenido que ella sube su cpm podrían ir siendo por tres dólares y ahora sí podemos ver cuánto ya podría estar ganando al mes que vendrías en esta cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 252 dólares ahora si queremos saber cuánto ya ha pasado ganando desde que comenzó su canal de youtube colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado de acá y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus vídeos que vendrían siendo siete millones seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mí le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su cpm que como dije hace un momento podría venir siendo por tres dólares y ahora sí podemos ver cuánto ya pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de youtube que vendrías en esta cantidad que nos está apareciendo por acá que serían once mil quinientos veintiséis dólares realmente estas dos cantidades son unos montos muy buenos espero que ella siempre le sigue yendo muchísimo mejor y también espero que ustedes siempre la sigan apoyando muchísimo más para que ella siga creciendo súper súper rápido por acá en youtube también quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál su cpm y cuánto está ganando es la dueña del canal y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras es un estimado según lo que la página de social blay nos va indicando con todas las estadísticas que vamos a ver por acá hace un momento nos vemos hasta en la próxima